El Evangelio de la Iglesia El Evangelio de la Iglesia Con la medida con que midan, se les medirá a ustedes palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tiempo de cuaresma en que preparamos nuestro espíritu, nuestra vida cristiana, para celebrar el misterio de nuestra fe, la resurrección. Hoy Jesús nos recuerda la misericordia. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Si nosotros analizáramos nuestra vida, nuestras actitudes, reconocemos con humildad nuestros pecados y le pedimos perdón al Señor. ¿Y por qué no perdonar nosotros a los demás? A veces queremos comprensión y no comprendemos a los demás. Somos tan duros, juzgamos, condenamos. Es verdad, Jesús nos... En el Evangelio vemos que condena el pecado, no el pecador, pero nosotros hacemos lo contrario. Condenamos al pecador como que aceptamos el pecado. Por eso es importante, les dice, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán... Perdonen. El perdón es un elemento muy importante. Es difícil perdonar humanamente, pero es mejor pedirle al Señor. Nosotros solos no podemos perdonar. Si es una herida que ha marcado la vida, el corazón, es necesario el perdón. Sin perdón no podemos vivir. Y aún más, estaríamos contradiciendo la oración del Padre, no es que rezamos a diario. Y por eso el Evangelio remarca, no la medida que usen, la usarán con ustedes. Seamos comprensivos, seamos también empáticos, ponernos en el lugar de la otra persona. Que así sea la bendición de Dios Todopoderoso, Misericordioso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios, paz y bien. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!